¿Qué es el sistema inmunológico? El sistema inmune es el encargado de la defensa del organismo contra patógenos tales como bacterias, virus, hongos, protozoos y reacciona contra células cancerosas y elementos extraños. Para ello cuenta con una compleja organización de células, órganos y tejidos. El buen estado del sistema inmunológico es un factor fundamental para prevenir, para combatir enfermedades. Y por esta razón les damos unos consejos para mantener nuestro sistema de defensas de la forma más saludable. Realizar una alimentación balanceada. El agua es esencial para todas las funciones del cuerpo. Debemos tomar al menos de 6 a 8 vasos diarios. Las vitaminas A, C y E son muy importantes, como así también el hierro, el zinc y el selenio. Debemos realizar una alimentación balanceada con alto consumo de frutas y verduras. Y también consumir proteínas y carbohidratos para mantener la generación y reparación celular y el estado energético óptimo. Controlar el estrés. El ritmo de vida diaria, con las exigencias crecientes, ha generado un nivel de estrés crónico en la población, que genera severas alteraciones de las defensas. Dormir lo suficiente. Muchas funciones reconstituyentes y reparadoras se realizan durante el sueño, el cual debe ser de 7 a 8 horas. Realizar actividad física regular. El ejercicio controlado mejora el estado anímico, fortalece el estado cardiovascular, ayuda al control de peso y, además, aumenta las defensas. Volver a lo natural. Los químicos, conservantes, colorantes, edulcorantes artificiales excesivos, las comidas enlatadas y preelaboradas, tienen un efecto nocivo sobre nuestras defensas. Y, además, mantenerse positivo, estar de buen humor, alegre y, sobre todo, sonreír varias veces al día. Esto completa el esquema que nos permite estar fuertes frente a las agresiones externas. Todo esto, sumado al tratamiento inmunomodulador del Dr. Ernesto Crescenti, ayudará a mantener bien estimulado su sistema inmunológico. ¡Gracias! ¡Gracias!